Hola que tal amigos, este es un nuevo video de su canal K2 Creative. En esta ocasión les tengo un super video, mejoraremos la calidad y aumentaremos el tamaño de cualquier imagen, mediante un programa fácil de usar. Ok, comencemos. Muy bien, teniendo abierto el programa, vamos a insertar la imagen a la cual vamos a mejorar. Aquí comenzará automáticamente a mejorarla. Lo primero que hacemos es ir a Zoom y seleccionar la primera opción. Esperaremos a que finalice la mejora y mientras tanto, si posamos el cursor por aquí, podemos ver el tipo de mejoras que realiza el programa. Todo dependerá de qué aspectos necesitamos cambiar a la imagen para que se vea mejor. Aquí podemos apreciar que no ha cambiado mucho y pues no es lo que buscamos. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar otro tipo de mejora. Les indico así para que vayan viendo cómo funciona el programa y que puedan apreciar todas las mejoras que pueden realizar. Ok, podemos ver que mejoró, pero tampoco es lo que buscamos. Volvemos a escoger otro ajuste, que este es el que nos va a ayudar con esta imagen. Por el tipo de imagen y la mejora que esta requiere. Esperamos un poco y podemos apreciar la mejora de la imagen. Listo mis amigos. En la izquierda podemos observar la imagen original y en la parte derecha la imagen mejorada. Aquí podemos cambiar el tamaño de la imagen. Este es el tamaño original y este de acá es el tamaño que seleccionamos por dos. Estos ajustes los tengo predeterminados tal y como los trae el programa. Ahora voy a guardar y a exportar la imagen. Podemos escoger el formato con el que queremos guardar a la imagen. Yo lo dejaré en JPG. La calidad. Siempre la trabajo en el máximo. Podemos colocarle también un nombre. Si no editan este nombre deben saber que por defecto le saldrá al final Gigapixel. Podemos seleccionar también un perfil de color. Yo lo dejo en SRGB. Y por último escogen donde guardar la imagen. Y presionamos guardar. Esperamos un poco. Mientras tanto mis amigos les recomiendo usar este programa. Que es súper bueno y nos ayudará muchísimo. Si desean tener este programa déjenme su correo en los comentarios y así les enviaré este programa totalmente activado. Aquí también mis amigos podrán apreciar la diferencia entre la imagen original y la imagen mejorada. Tiene mucha diferencia. Les voy a mostrar otro caso que es una imagen parecida. Y podemos ver también la mejora que es mucha. Acá lo vamos a evidenciar de forma separada. Podemos ver aquí que no tiene una buena resolución esta imagen. Ahora abramos la imagen mejorada. Voy a hacer un poco de zoom. Y podemos apreciar que esta imagen está excelente. Muy bien mis amigos esto sería todo. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse si aún no lo están. Para que esta comunidad pueda seguir creciendo.